Crear embudos en LinkedIn, ¿esto se puede hacer? Pues hoy lo revisamos, así que acompañamos. ¡Negocios en Digital 862! Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. En el podcast ya saben que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo podemos abrirnos a través de los diferentes canales digitales. Pues de esto se trata este podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, CEOs, gerentes de ventas, todos los que están en este propósito. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 11 de enero del 2022. Vamos a hablar sobre qué es esto de crear embudos en LinkedIn. Y mucha gente me dice, bueno, ¿qué es esto de los embudos de LinkedIn, Katia? Así que por eso hoy estamos haciendo en el segmento de entrevistas a expertos. Pues me estoy haciendo una autoentrevista para mí y vamos a hablar justamente sobre este tema de los embudos. Bueno, y vamos a empezar con lo primero, ¿no es cierto? ¿Qué es un embudo de venta? Es un sistema, digamos, que te permite atraer desconocidos, gente que no te conoce. Esto es lo interesante, no de tu círculo cercano. Gente que no te conoce, que nunca ha escuchado de pronto ni tu marca, ni sabe tu propuesta de valor y que tú quieres, pues, obviamente darle a conocer. Entonces, le invitamos a que, pues, interactúe con tu marca, con tu propuesta de valor. Obviamente le invitamos, lo importante aquí es que le invitamos a que interactúe con nuestra web, con nuestro contenido, con las redes sociales, que visite. Hablando en temas digitales, esto también obviamente se aterriza a temas físicos, ¿no? Pero hablando de pandemia, esto nos ayuda un montón a que interactúe con nuestra web, que vea las soluciones, que vea, pues, quiénes somos, quiénes estamos detrás. Toda esta información que él, digamos, interactúe y que sobre todo, ojo, atención, empatice. Es decir, sienta, más bien sienta que nosotros empatizamos con su dolor. Esto es importante, que sienta que nosotros empatizamos con su dolor. Así que, bueno, que sienta también cómo tú le puedes aportar, cómo tú le generas valor, cómo tú le puedes servir para solucionar las necesidades, conflictos, desafíos, retos que quiera conseguir ese potencial cliente. Por eso es importante que al final de todo este embudo partimos de desconocidos, ¿no es cierto? Luego se hacen visitantes, luego se hacen leads, ya potenciales, clientes. Obviamente aquí dentro del embudo también calificamos al prospecto, por eso es importante que tú tengas clarísimo, pero es que clarísimo, cuál es tu público objetivo. Porque si tú quieres llegar a todo el mundo, pues por ahí ya vamos mal, ¿no? Entonces, mientras más específico sea tu público objetivo, mientras más clara y única sea tu propuesta de valor, ahí es cuando, pues, se da el match, ¿no? Y al final del embudo lo que queremos es que nuestro potencial cliente, pues, nos compre, compre nuestro producto, nuestra solución. Y al final también que recomiende, porque eso es maravilloso, ¿no? Digamos que es un círculo virtuoso porque recomienda, es fan, le gusta, pero empezamos desde este embudo, ¿no? Y el embudo en forma general, pues, tiene al inicio mucha gente, mucha gente que te va, que mira, que observa, que es desconocida y entra, pero en base a esta calificación, que también forma parte del embudo, vamos filtrando, vamos sirviendo a todas aquellas personas que realmente con las cuales queremos trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué? Ahora, ¿cómo aplica LinkedIn en los negocios? Bueno, LinkedIn es una red social, es impresionante como todavía tenemos algunos profesionales que piensan, pues, que LinkedIn es como para buscar trabajo, que como había dicho en algunas ocasiones, sí lo es, pero es una red social profesional. Si tú eres una empresa, si tú eres y quieres generar negocio, puedes conseguir a través de esta red social que es netamente profesional, vas a encontrar ahí a millones de seguidores. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa, ya habíamos hablado sobre qué es el Modern Selling, ¿no es cierto? En el episodio 808, donde contamos que más de 750 millones de usuarios están presentes en LinkedIn, para darle cifras así en general, hay 95 millones en Latinoamérica, hay en México, me parece que hay 13, en Colombia hay 7. Bueno, en fin, hay muchísima gente y muchas de estos profesionales son, ojo, tomadores de decisión, son aquí las personas con las cuales a nosotros nos va a interesar estar en contacto, que nos conozcan, hacernos amigos, que entiendan, lo que habíamos hablado antes dentro del embudo, que entiendan que yo empatizo con su dolor, que yo le puedo aportar valor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, LinkedIn es una red social ideal, pero ideal para generar oportunidades de negocio, sobre todo en ambientes B2B, es decir, si tu empresa, si tu cliente es otra empresa, ¿sí? Ahora, igual vienen palabras que me preguntan, Katia, ¿qué es esto del social selling? En realidad no entiende, digamos que en inglés serían las ventas sociales, ¿no es cierto? Y ahora, más que nunca, que el contexto ha cambiado y post-COVID esto se aceleró muchísimo más, el comportamiento del consumidor cada vez está más presente en los medios digitales, los empresarios también, al momento de no estar, las empresas muchas veces no van todas a nómina nuevamente y con esta nueva variante, en fin, lo hacen a nivel remoto, lo hacen desde sus casas, interactúan a nivel digital. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos las empresas, ¿no es cierto?, para posicionarnos en estos ambientes en los que está el consumidor. En este caso, a través de las redes sociales, a través de medios digitales, ¿no es cierto? Y esto es un medio espectacular para justamente generar venta, generar oportunidades de negocio. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, el tema de crear embudos en LinkedIn, bueno, un embudo y a la larga viene a ser un sistema. Vamos a, la idea es poder entender cómo implementar un sistema de ventas dentro de LinkedIn, ¿para qué? Para que te lleguen justamente aquellos potenciales clientes, porque eso sí, como yo les decía, no queremos trabajar con todo el mundo, ni todos los clientes son buenos. Seguramente ya les habrá pasado que hay clientes que son, como dicen, ¿no? El cliente tóxico, el cliente que no valora, el cliente que quiere más barato, el cliente que te demanda. No queremos de esos, ¿no? Queremos clientes top. Y esto es obvio que tú lo debes analizar y, digamos, definir claramente en tu estrategia. Y por eso vamos a hablar que es súper importante definir la estrategia. Pero claro, este sistema de potenciales clientes lo que busca es que tú te hagas conocido, ¿sí? Que la gente te conozca, aquellos que nunca te han conocido, te reconozcan, reconozcan que tú puedes aportarles valor y pues luego te formes. Ya vamos a ver cómo a través de contenido te hagas un referente en el sector y que quieran luego comprarte, que ellos busquen interactuar contigo. Ah, me interesa esto que habías hablado. Esto es súper relevante porque ya nos vamos fuera de la venta tradicional en la cual, pues, el vendedor, el típico vendedor era la persona que a través de llamadas en frío, o insistentemente perseguía al cliente, lo cual era cansado, fastidioso, ¿no es cierto? E incluso desgastante para el propio vendedor. Todo este concepto cambia, cambia por completo. Entonces, ¿cómo arrancamos este sistema? Pues, bueno, el sistema, debes primero tener clarísimo tu estrategia de negocios como empresa, ¿no es cierto? Una vez, y parte de esta estrategia de negocios, parte de esta estrategia de marketing la vamos a volcar a LinkedIn, es decir, porque como empresa tú puedes tener diferentes embudos en Facebook, en YouTube, en temas de ferias o encuentros también físicos, en fin. Pero, ¿qué vamos a trabajar parte de esa estrategia en LinkedIn? Una vez teniendo claro esto, claro, vamos a poder definir lo que habíamos dicho ya, un público objetivo completamente claro, definido, súper segmentado, sí, nada de generalista, mientras más específico mejor. Tienes que tener claro cuál es tu propuesta única de valor. ¿A qué me refiero? A aquellos profesionales, más bien dicho, a aquella propuesta que es única. ¿Cuál es esa única transformación que tú aportas a los clientes? ¿Cuál es esa? Eso debe estar clara porque eso va a ser parte del mensaje de comunicación central que vamos a transmitir en todos, y esto tiene que ser coherente, constante, en todos los lugares, si tienes igual tema presencia física, oficinas, locales, lo que sea, pero no se diga también en un tema digital, en tus redes sociales, en la web, en tu perfil, ya vamos a ver qué parte de esto es trabajar y pulir tu perfil profesional de LinkedIn, un perfil en el que permita, digamos, claramente a los visitantes entender cuál es tu propuesta de valor, cómo les aportas, ¿sí? Luego, obviamente, dentro de este sistema debes saber prospectar en LinkedIn, en Sales Navigator también, y obvio, generar contenido de valor, ese contenido nuevamente que hace sentir a tu potencial cliente que tú empatizas con sus necesidades. Y, pues, al final también el arte de saberte conectar y de relacionarte con aquellos profesionales con los cuales tú quieres que generes un, que sean tus potenciales clientes. Si esto lo consigues, pues, habrás creado este sistema. Que este sistema luego lo puedes delegar o automatizar, también se lo puede hacer. Así que, pues, bueno, por eso espero que les haya gustado esta información. De hecho, nosotros estamos dentro de la agencia lanzando la primera edición de Leads for Sales, que son mentorías VIP online, junto conmigo y mi equipo, para ayudarles de la mano a todos los empresarios que se unan, ¿no es cierto?, a llevar durante 10 semanas este proceso. Entonces, es un proceso que arrancamos desde la estrategia hasta el final. Así que, bueno, si te interesa, presenta tu candidatura en cateman.com slash mentorías. Les dejo las notas del programa. Y, pues, nada, solo esto, agradecerles infinitamente. Y, nada, nos vemos y nos escuchamos el día miércoles con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.